Sobre todo esta semana, ¿no? Esta semana fue... Bueno, hay que ver si sigue así o lo logran controlar. ¿Vos qué pensás, Jorge? Yo creo que hace mucho que se le viene diciendo al gobierno que tendrían que hacer un acuerdo con otros partidos para poder ajustar. Acá hay un problema, que es que nosotros gastamos más de lo que ganamos. Seguro, claro. Que nosotros ganamos 50 y gastamos 200. Entonces, un gobierno, los K, se endeudaron para adentro. Bueno, emitieron moneda y le pidieron guita al Banco Central. Al final, el banco se quedó sin un sope. Y este gobierno se endeuda para afuera. Y no va a poder endeudarse para afuera mucho tiempo más. ¿Pero la reserva del banco no es importante? La reserva es importante, pero también, si vos vas tomando cada vez más los intereses de lo que tenés que poner en la historia de Argentina, mientras vos la conocés perfectamente. Siempre cada tanto se entra en el default, porque los intereses que te cobran son... Yo esto lo he vivido ya. Esto lo he vivido ya. Esta película la vimos. Ya la vimos, ya la vimos. De ya... Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema es que para ajustar vos tenés que ponerte de acuerdo con todos. No podés ajustar vos solo desde un partido. Nosotros hace tiempo, yo escribí hace, no sé, dos años, el Clarín que hacía falta como una especie de pacto de la Moncloa. Un pacto entre todos los partidos, la CGT, incluso la Iglesia, todo. Sí, sí, sí. Pero para ponerse de acuerdo y decir, bueno, ¿cómo hacemos para gastar menos? Sin que haya víctimas. En la Argentina es muy difícil. Bueno, es que si no, ¿sabés qué? Si no, esto termina igual que todo. Sí, sí. Porque no dan los números, ¿me entendés? Y entonces, el gobierno fue deteriorando la confianza. En un momento del año pasado, cuando te acordás que en diciembre dieron una conferencia de prensa diciendo que iban a cambiar las metas de inversión. Sí, el 28 creo, el 28 de diciembre. El Día de los Santos Inocentes, mira vos. Tal cual, sí, fue una mala broma. Sí, sí. Ahí la confianza se empezó a resquebrajar. Y lo que vivimos en estos días es parte de eso, ¿me entendés? Que la gente cuando el gobierno anuncia algo ya no le cree tanto. Dieron metas de inflación, no las cumplieron. Las cumplieron el primer año. ¿No saldremos de esto, Jorge? ¿Vos crees que saldremos? Yo creo que salimos de esto a largo plazo, no a corto, y si todos nos ponemos de acuerdo. Si no, no. La gente está muy asustada, muy preocupada. Sí, bueno, también la gente tiene que entender que si todos se ponen de acuerdo y hay un ajuste con todos de acuerdo, va a haber que hacer sacrificios. Esto es así. Ahora, el gobierno también, cuando pide sacrificios, tienen que sacrificarse ellos. Porque tienen que empezar por eso. Bueno, por lo pronto el avión no lo compran. Bueno, está bien. Pero ponele, viajan en avión privado a Europa. 40 millones de dólares. Que vayan en línea a Europa. Sí, sí, sí. No necesitan ir a... Sí, sí, sí. Digo, hay gastos... Hay el cabotaje que usen los aviones de acá, que los pueden usar. El cabotaje que usen los aviones de acá. O sea, hay como símbolos de que vos estás acompañando el ajuste de los demás que el gobierno me parece que no está tomando. Y bueno, lo que hubo fue una crisis... Yo creo que van a cortar el cinturón ahora. Creo que están asustados ellos también. Ojalá.